Elvis Luciano, un hombre conocido este año a propósito de su debut en Grandes Ligas con el equipo de los Azulejos de Toronto. Llamó la atención tu juventud, de hecho fuiste el único de esa edad, nacido en el 2000, ahora con 19 años en estar en esa instancia de Grandes Ligas. ¿Cómo fue la experiencia, Elvis? Fue algo realmente grandioso, de verdad, me sentí muy orgulloso en hacer ese debut y ser el primero de los 2000 y ser el dominicano también. ¿Cómo se da el hecho de que estés aquí practicando desde ahora? Porque tú sabes que los equipos de Grandes Ligas, y más tú que tienes una buena proyección en el equipo, y también ya estuviste jugando, ¿estés desde ahora? O sea, ¿cómo fue el permiso? ¿Te dieron luz verde para participar? Sí, me dieron luz verde para participar desde el principio, gracias a Dios, porque ellos tienen un plan de trabajo, ellos quieren que yo complete lo INI, que me faltó por tirar en Grandes Ligas, entonces por eso estoy aquí. ¿Qué aspectos de tus lanzamientos quisieras mejorar utilizando la Liga Dominicana? Quisiera trabajar lo que es la localización, el comando de los picheos, y competir, porque aquí hay muchos jugadores que son veteranos, y eso me va a ayudar a mí para el mañana. Claro que sí tenemos a Ubaldo por aquí, por ahí anda Alfredo Simón también, el mismo es Milroy, el César Valdés. ¿Ya tuviste la oportunidad de quizás el acercamiento de alguno de ellos en esta práctica? Ah, todavía, todavía no me he acercado a ninguno de ellos, pero prontamente estaré adquiriendo conocimiento de ellos, porque pienso hablar mucho con ellos, y o sea, que me, ¿cómo te digo? Que te extruyan y todo. O sea, que me den como ese tipo de cosas así, esas ideas que yo tenía, porque son veteranos y eso me va a ayudar. Bueno Elvis, muchísimas gracias, de verdad, te deseamos muchísima suerte esta temporada con el equipo de los Tigres del Licey, y como te mencionaba, azul allá con Toronto, y azul aquí con los Tigres. Ese está dentro de tus colores favoritos, sin duda. Sí, ese creo que ya es sangre azul. Gracias y mucha suerte. Gracias a ti. Seguimos con más.